Oye, el tercer tiro de Scott, que tira solo. O sea, el jugador más caliente ofensivamente del equipo de Carolina no puede tirar solo, bajo ninguna circunstancia. Y Dulirel apunta a fuego el triple de Cristian Dulles. Me gusta lo que está pasando allí, como lo dije. En la medida que Javi González se convierte en una amenaza ofensiva, se va a abrir entonces la ofensiva de los paqueros, que es bien organizada. Dulirel a larga distancia, apunta a fuego el triple de Cristian Dulles. Y esto lo ha aprovechado Carolina, ha tomado el comando, 14 por 13. Cristian Dulirel, se soltó Dulirel, recibe la falta personal. La jugada que estaban jugando para Dulirel, eran bien cerca del canasto. Cristian Dulirel, la va a ser Cristian ante Scott. Suelta complicado, el canasto bonito de Cristian Dulirel. Y Bayamón pudiese cambiar eso en cualquier momento. Ahí está Dulirel, Dulirel ante Marc. La va a ser Cristian. Lo va llevando poquito a poco. Dulirel ante todo el mundo. Ok, eso es específicamente lo que estaba buscando el equipo de Bayamón, llevarle la bola. Marcos Pisa, los Pisa Lovers saben que con Marcos Pisa es que concentración total y absoluta. Tremont desde el barrio, Cacao no pudo. Rebote de Marvin Young. Y en esos ajustes están dejando a Tremont Water, no están identificando a quién sale el efecto Kong. Completamente abierta, con un espacio gigantesco para él poder crear y anotar. Es que esperar que falle por sí solo. Es muy difícil porque si lo empiezas a doblar... ¡Bravo, brother! ¿De dónde tú eres? ¿De dónde saliste? ¡Mister Agua! ¡Mister Agua! Dulirel. Contra las cuerdas, Thompson, Javi González no pudo. Rebote de Ulirel, ahora sí. Se achica.